Está en la línea telefónica Maribel Robles, la esposa, compañera de Don Rogelio Guerra, quien yo le agradezco muchísimo, siempre, pero hoy más que nunca, que me haya tomado la llamada. Maribel, primero que nada, a nombre de todo este equipo y a nombre también de Grupo Fórmula, nuestro más sentido pésame. Muchísimas gracias, Javier, muchas gracias, de verdad. Comentábamos vía chat, Maribel, de este triste asunto, pero dentro de todo me decías que están bien, que están tranquilos, que tú estás tranquila. Ayer los vimos también en el funeral, pues tranquilos, resignados, digamos, esa es la palabra, ¿no? Sí, pues mira, es algo que estábamos, sabemos que cada día se acercaba más. Muy tristes, porque de veras, por más que te sientas preparada, no estás preparada, realmente es un dolor muy fuerte, pero enteros y tranquilos. Era algo que también sentimos que Rogelio ya merecía un descanso, luchó muchísimo y nosotros junto con él. Y creo que, como siempre lo dije, mientras Rogelio luchara, iba a tener todo nuestro apoyo para ayudarlo y ayudarlo. Pero ayer su cuerpo decidió que ya. Entonces, con todo ese amor que le tuvimos tanto tiempo, lo dejamos ir. Y ayer, por eso llegamos toda la familia con colores, porque queríamos festejar la vida de Rogelio. Que fue maravillosa, que cosechó tanto y tanto amor. Si lo vieron en el funeral, era increíble, porque aparte se sentía el amor y el cariño que se había tenido por Rogelio. Y también por nosotros, ¿verdad? Yo estoy muy emocionada y llena de amor de toda la gente que estuvo anoche. Eso que hacen a mí me parece sensacional y creo que es una gran lección. Todos, de alguna manera, deberíamos de dejar ese egoísmo que se convierte en dolor. Es difícil, lo sé. Cuando alguien parte, cuando alguien tan querido parte. Pero creo también que la muerte debería de ser una celebración precisamente a su vida. Exacto, exacto. Eso es lo que sentimos ayer. Así es, y creo que Rogelio vivió 81 años pleno, contento, feliz, apegado a su familia, a sus valores, ¿no? Y siempre con el afán de compartirlos, Maribel. Sí, tú lo conociste también, Javier. Así es. Y sabes que Rogelio era la esencia de la sencillez, siendo la estrellota que era no solo nacional, sino internacional. Siempre, siempre con una sonrisa, siempre con un cariño para el público. Nunca te puedo decir que haya una persona que diga que le negó un beso, un abrazo, una foto, un autógrafo. Jamás. Su sencillez, Maribel. Exacto, eso es a lo que voy, ¿me entiendes? Y creo que esa es la gran enseñanza, sobre todo para mis hijos que están en esta carrera, que era impresionante. El señor decía, yo no me muevo de aquí hasta que la última persona que quiera un autógrafo se vaya. Estábamos de gira y se podía tardar dos horas dando autógrafos. Y eso creo que fue una cosecha a lo largo de toda esta vida de eso, precisamente, el amor que generó a lo largo de toda su vida con la gente, que tocó a lo largo de su paso, ¿me entiendes? Apegado siempre a su familia, ¿no? Sí, fíjate que sí, éramos un poco moranitos. Siempre, si tenía una gira, una locación, pues siempre jalaba con todos. Tratábamos de estar juntos y había giras largas o cambio de país por alguna novela, pues ahí va toda la familia. Rogelio se sentía muy cobijado, digo, obviamente por mí, porque sabe que fui su compañera y su impulsora en muchos sentidos, porque si se bajaba o se sentía perito de primera, ahí estaba yo, ¿no?, empujando. Me siento muy satisfecha, de verdad, de que hice todo por ese amor, por esa pareja por casi 35 años. Y estoy triste, pero muy plena de todo lo que ha pasado con él. Tengo entendido que además todo dejó en orden, ¿no? Su testamento lo hizo hace varios años, Maribel. Sí, exacto. Sí, cuando yo empezaba con todo el asunto medio del examen y eso, y pues bueno, ustedes saben que realmente no dejó más que la casa, ¿no? Y es la mitad. ¿Por qué? Pues porque si hubiéramos tenido más dinero, no estaría yo, no hubiera hecho yo bazares y cosas para poder pagar los enfermeros, que realmente era una carga muy pesada para mí, pero se logró. Y mes con mes tuvo el servicio, como tenía que ser, en su casa, querido y cuidado. Entonces... La ANDA también hizo lo propio, ¿no? Por supuesto, o sea, Rogelio era honorario y tuvo su servicio médico hasta el final, que pues es una gran ayuda. Y ahora los asuntos funerarios también cubrió todo la ANDA. Entonces, bueno, dentro de todo, esa parte, pues sí, nos dejamos un poco más tranquilos, mi amor. Pudiste hablar con él, ¿verdad? Te despediste bien, tengo entendido. Tengo entendido que él en la mañana estaba muy bien ayer, ¿no? Sí. Había desayunado, estaba de muy buen humor. Sí, este, hasta inclusive con Carlos, estuvo un poco jugando en la mañana con los brazos, este, desayunó muy bien, estaba muy estable, porque lo tenía una semana que lo había sacado del hospital, de lo de la vesícula, y estaba muy estable, y de repente se puso mal, le dio el paro respiratorio y adiós. Entonces, claro, sabíamos que el cuerpo estaba lastimado, tuvo dos cirugías hace 15, entre 10, 15 días, las aguantó perfecto, estaba bien en casa, estable, pero sabíamos que en cualquier momento se podía detonar algo así. Que además agradezco que haya sido así, porque no quería verlo otra vez, de que, no sé, empezara a fallar el riñón y luego el hígado y luego no sé qué, y se fuera yendo así, ¿no? Entonces, dentro de todo, el que haya sido un paro respiratorio de minutos, fue maravilloso. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que recuerdas de don Rogerio hacia ti, Maribel? Fíjate que fue, las últimas palabras que él me dio fue antes de la embolia. Y habíamos ido a desayunar, porque era bien el padre, fue en junio del 2015, y este, y su hijo de Cancún le iba a marcar, entonces, este, subí y le dije, guerra, ponte listo porque Rogelio en un ratito te va a marcar, con que te sale el celular. Y me dijo, sí, gorda, eso es todo lo que me dijo. ¿Tres años, Maribel? Casi tres, casi tres en ese estado, y, y verlo, este, consumirse es, es algo que creo que él no merecía, y es muy triste, la verdad. Yo, yo siento que un hombre como Rogelio merecía haberse ido de una manera más rápida, sin esta situación, pero, como todo, pues, hay que, siempre, como me dice mi amiga, la tanatóloga, este, es para que, qué aprendizaje les dio, y algo lo dijo ayer en una entrevista, pues, mi papá nos dio oportunidad con estos tres años de irnos pensando y adaptando a la posibilidad de que ya no estuviera, ¿no? Entonces, a lo mejor ese fue nuestro paráquil. Oye, tengo entendido que su deseo era que lo incineraran y sus cenizas las esparciaran en el mar, y eso van a ser, ¿verdad? Sí, este, queremos, inclusive anoche estuve hablando con, con su hija que no pudo venir, que es la que nos falta, Fedra, que está en Minnesota, y, pero, vino Rogelio de Cancún, estaba Ilde, y, este, Carly Aldo, y entonces, eh, queremos hacer un momento donde sí pueda venir Fedra, que está en los cinco hijos, y, reventar un, una embarcación, y, y hacer una, una despedida hermosa, en un día hermoso en el mar. ¿En algún lugar especial tenía a don Rogelio? Pues, mira, le encantaba Cancún, y Rogelio vive, su hijo, en Cancún, entonces, probablemente lo hagamos allá. Muy bien, Maribel, pues, te mando un abrazo enorme. Ya te lo escribía yo, este, ojalá que pronto todos aprendan a vivir con estas ausencias, porque son insuperables, eh. No son cosas que no se superan, de verdad, y te agradezco mucho la comunicación, y, pues, bueno, la vida sigue. Sí, muchísimas gracias, siempre, siempre, por el apoyo, con todo cariño, para ti, para tu auditorio, corazón. No tienes nada que agradecerme, un abrazo, por favor, a Rogelio, a Ildegard, a Fedra, a Carlo, a Aldo, eh, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Maribel, gracias, gracias. Un besote, un abrazo. Gracias, bueno, Maribel Robles, es la viuda, ahora, de don Rogelio, de don Rogelio Guerra. Gracias. 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 Gracias.